La boca del subte Como lo que nunca desperda Parado en la tarde de un sábado más Un sábado más, un sábado más Sobre Buenos Aires un sábado más Un sábado más, un sábado más Sobre Buenos Aires un sábado más Las siete clavadas acusa el reloj Y empieza un concierto de suelacendo Arranco la cita del último atado Y un aire pesado que anuncia humedad Mientras a mi lado desfila la gente Que asalta corrientes un sábado más Un sábado más, un sábado más Sobre Buenos Aires un sábado más Un sábado más, un sábado más Sobre Buenos Aires un sábado más Y entre las bocinas de la procesión Gritan los canillas, corónica y razón Esquivando el pique de un auto recién lavado La quinta de clavo quieren enganchar Total esta noche venga de girar Si hoy pelea noche en el Luna Park Un sábado más, un sábado más Sobre Buenos Aires un sábado más Un sábado más, un sábado más Sobre Buenos Aires un sábado más Un sábado más, un sábado más Sobre Buenos Aires un sábado más Un sábado más, un sábado más Un sábado más, un sábado más